Mi nombre es Janine Gallegos, yo soy matrona en la clínica San Carlos de Apoquindo. Soy matrona de continuidad y dentro de ese cargo estoy a la cabeza de las clínicas de lactancia. Soy la matrona encargada de realizar esas clínicas de lactancia en San Carlos. En esta oportunidad me propusieron un tema y se llama preparando una lactancia materna exitosa. La verdad es que el tema de lactancia materna es un tema muy buscado. Es uno de los temas que tiene más dudas, especialmente en el puerperio. Y tenemos harto que conversar, por lo tanto voy a ir como de lo más general. Y luego de eso vamos a ir entrando un poquito más en detalle y viendo todas las fases de lo que es el proceso de lactancia. Una vez que la madre ha dado a luz. Bien, la lactancia materna se conoce como el alimento por excelencia durante principalmente los primeros seis meses de vida. Es decir, si la madre produce de manera adecuada, ese niño no necesita absolutamente nada más para subir de peso. El aporte nutricional es el que corresponde. Y pasado los primeros seis meses de vida vamos a encontrarnos con una alimentación complementaria que se da desde los seis meses de vida en adelante. Se recomienda incluso fuertemente mantener esta lactancia complementada con otros alimentos hasta los dos años o más, solo si la madre y el recién nacido así lo desean, ¿cierto? El lactante. Ahora, en esto yo quiero tocar un punto, quiero enfatizar que esto es muy personal, ¿ya? No existe evidencia alguna que diga que la lactancia materna sobre el año, ¿cierto? Es nociva para el lactante. Ustedes deben haber escuchado una infinidad de mitos. Por lo tanto, si la madre se siente cómoda y ese niño también se siente cómodo, ellos pueden extender, prolongar o, ¿cierto? Favorecer el tema de la lactancia incluso ya con el niño sobre los seis meses de vida hasta el tiempo que ellos, ¿cierto? Que el binomio madre y bebé estimen conveniente. Quiero comentarles cómo se parte, ¿ya? Cómo partimos aquí con el tema de la lactancia. Y la lactancia no parte con la bajada de leche, parte mucho antes. Incluso ya embarazada, las mujeres que en este momento están participando de la charla, que tienen ciertas semanas de embarazo, van a notar que hay salida de calostro. Generalmente se da en el segundo trimestre, cuarto, quinto, sexto mes, ¿ya? Y este calostro, ¿cierto? Por supuesto se mantiene durante estos primeros días de puerperio. Ahora, cuando mi bebé nace, hay puntos que son muy importantes. Por ejemplo, la atención inmediata es el primer momento. Y es el momento que tenemos que resguardar, cuidar. Porque la verdad es que la primera hora de vida, según muchos estudios ha visto, que es crucial, no totalmente decisiva, pero sí crucial para que ese niño que ha nacido y que está tremendamente activo por el sinfín de hormonas que corre, ¿cierto? Por su cuerpo, producto del nacimiento, logre pegarse, acoplarse al pecho de su madre. Entonces, por ejemplo, en casos de force, por ejemplo, en casos, ¿cierto? De partos vaginales, ¿ya? Si la atención, por ejemplo, inmediata de este recién nacido pudiese ser diferida, sería bastante bueno. Es decir, solamente si la condición clínica y sobre todo del niño lo amerita. Ya van a conocer la atención inmediata como que es la atención que realiza el profesional a ese bebé. Cuando ese bebé nace, una vez que nace, uno lo pesa, lo mide, le hace un examen físico. Entonces, si madre y recién nacido se encuentran en las condiciones óptimas, podemos diferir esa atención inmediata. Es decir, que el neonatólogo, el profesional que esté atendiendo a ese recién nacido, no lo lleve, ¿cierto? O no lo separe de sus padres para que tengan esta primera de horas juntito, donde se van a ir conociendo y donde efectivamente, como muestran las fotos, el niño va teniendo distintos cambios en su actividad. Es un niño que en un inicio, ¿cierto?, está muy alerta, llora, y luego de eso incluso va mostrando signos de, ¿cómo se llama? Signos de hambre. ¿Ya? Si es posible que se dé este acople espontáneo, sin forzar, sin que un profesional que está atendiendo se acerque y coloque al recién nacido y lo coloque, ¿cierto?, sobre el pecho, sin forzar, buenísimo. Si no, también podemos apoyar, pero de manera como bien sutil. ¿Ya? Pero sí, efectivamente, esta primera hora de vida es importante, es lo que se conoce piel con piel para favorecer la succión del pecho materno. Según estudios, esta práctica permite el inicio de la lactancia y se relaciona con mayor duración y éxito en la misma. ¿Ya? En el caso de las pacientes con cesárea, la verdad es que es un poco más complicado, ¿sí?, porque se está trabajando en la zona como del abdomen de la madre, por lo tanto, a medida que uno finaliza la cesárea, entonces se le entrega de manera inmediata el recién nacido, ¿ya?, a esa madre para que pueda acoplar, ¿ya?, o para que pueda permitir que los signos de hambre se den, ¿sí? Mire, antes de entrar a la siguiente diapositiva, ustedes van a escucharme hablar harto de las señales de hambre, de los signos de hambre. De las señales tempranas, hay señales intermedias y hay señales que están ya un poco tardías. Por ejemplo, actualmente se conoce el llanto como un signo de hambre tardío. Probablemente ese recién nacido tuvo hambre varios minutos antes y la verdad es que no nos pudimos, no supimos darnos cuenta, porque cuando uno es padre y sobre todo madre, ¿cierto?, por primera vez, es mucha información, es mucho que, mucho suerte de procesar y también es mucho de observar, ¿sí?, hay señales tempranas, por ejemplo, el niño se muestra inquieto, el niño abre la boca o mueve la cabeza, de repente la gira de un lado hacia otro para, como buscando, ¿ya?, y las señales intermedias, por ejemplo, es un niño aún más activo, se estira, incrementa sus movimientos, si, por ejemplo, estaba moviendo brazos, ahora empieza a mover brazos y piernas, tiene, ¿cierto?, ¿cierto?, se lleva la mano a la boca y generalmente ya en las señales tardías vemos a un bebé que probablemente antes de colocarlo al pecho vamos a tener que calmarlo, es un bebé que está llorando, que tiene movimientos de mucha más agitación, se pone rojo del viento, por lo tanto generalmente lo que uno tiene que hacer es intentar, en la medida de lo posible, colocar a ese bebé cuando tenga señales tempranas, cuando tenga señales intermedias, ¿ya?, y en general, ese tipo de señales a mí me gusta como resumirlas en pareciera que está inquieto, pareciera que vaya, ¿ya?, por lo tanto, ahí es el mejor momento para ponerlo al pecho. Veamos las primeras horas de vida. Esto es muy importante, porque la verdad es que si uno no le explica a los padres el comportamiento del recién nacido durante las primeras 48 horas de vida es bastante complicado y no se asusta. Les pido por favor a las personas que tienen el audio activado, por favor que lo apaguen, muchas gracias. En las primeras horas de vida, miren, van a ver que durante, una vez que se produce el nacimiento, este bebé, durante las dos primeras horas de vida está tremendamente activo. Está, incluso puede tener dificultad respiratoria, un poquito de taquicardia, le puede costar termo regular, es decir, habituarse, ¿cierto?, a la temperatura ambiente y tener una temperatura corporal normal. Y la primera hora de vida, por supuesto, ¿cierto?, como está tan activo, aprovechamos, ¿cierto?, de que se dé este acople espontáneo, sin forzar. Después de las dos horas de vida y hasta cumplir las 24 horas, ¿cierto?, es un escenario absolutamente distinto. El recién nacido entra en un sueño profundo. Y esto es tremendamente importante que ustedes lo sepan. Hay una menor actividad, el recién nacido está mucho más somnoliento y los signos de hambre de los cuales nosotros conversamos no son tan evidentes. De hecho, la principal característica de este periodo es que si los padres no despiertan a ese recién nacido o los profesionales, ¿cierto?, de salud que estén atendiendo a esa familia con ese recién nacido, ellos no despiertan, ¿ya? Y tienen un sueño tremendamente profundo, profundo. Entonces, se requiere de gran estímulo táctil para iniciar la succión al pecho y mantener esta durante la toma, ¿ya? Y los tiempos de succión, ustedes van a ver que ese recién nacido son tremendamente cortos. Entonces, tengo que estar encima para poder despertarlo y además de eso, cuando logro despertarlo, este bebé se me queda dormido de manera casi instantánea al pecho. Entonces, puede existir un poco de angustia en los padres si es que uno no les explica esto, ¿ya? Entonces, independientemente de eso, independientemente de que sepamos que ese recién nacido está somnoliento y es parte del proceso, ese niño, por supuesto, tiene que alimentarse. No hay otra forma. Por lo tanto, generalmente acá nosotros tenemos que respetar esta libre demanda, es decir, llevarlo al pecho cuando él me pida o cuando ella me pida, pero aquí nosotros, y que lo vamos a ver un poquito más adelante, tenemos un punto que es particular, ¿cierto? Que es como, es una zona, ¿cierto? De protección. Es que si este bebé no me pide y no muestra signos de hambre o los muestra muy poco evidentes, yo no puedo esperar, ¿cierto? 6, 7, 8, 9 horas sin que ese recién nacido se alimente. Entonces, yo voy a despertarlo si es que han pasado ya 3 horas desde la última vez que me pidió, ¿ya? Y hay veces en que muchas veces pasa que uno lo despierta, lo coloca al pecho, logra succionar un poquito, ¿ya? Y no succiona ni siquiera de ambos pechos. Eso también está bien, ¿ya? Ellos están siguiendo, ¿cierto? Ellos están siguiendo, ¿cierto? Esta dinámica en donde vamos fluyendo con ello, ¿sí? Entonces, la verdad es que la mayoría de los casos, el tema de la frecuencia, cuántas veces yo llevo mi guagua al pecho en estas primeras 24 horas, es muy guiada por los padres y el personal de salud, ¿ya? Miren lo que pasa entre las 24 y las 48 horas de vida, ¿ya? Es algo absolutamente distinto, es un segundo panorama y aquí generalmente es donde se empieza a notar el cansancio de los padres. Este recién nacido después de las 24 horas de vida es un niño que aumenta mucho. Buenas tardes, solo una consulta, lo que pasa es que están rayando la pantalla y la verdad es que hay varios comentarios que están pidiendo lo mismo, que por favor deje de rayar, me imagino que no es a propósito, pero si pudiera dejar de hacerlo la persona para que podamos ver bien las diapositivas, se agradece. Ah, ok, perfecto, ya. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, en estas 24 o 48 horas de vida, como les decía, hay un aumento bastante importante de la actividad. Este recién nacido está mucho más en las noches que en el día, pero claramente comparado con el día, ¿cierto? El aumento de las 24 horas, de las primeras 24 horas, está mucho más activo, ¿ya? Y el tema de la demanda es fuertísimo, especialmente en las noches. Esta es otra característica de los recién nacidos, ¿ya? En estas 24 o 48 horas. Entonces, ahora ya no tenemos un niño al que tengo que estar encima y estar, ¿cierto? pendiente si se despierta o no, que no pase más de tres horas, ¿cierto? Este recién nacido está totalmente activo, hiperactivo, y la alimentación es guiada por él. Tenemos signos de hambre que son mucho más marcados y, por ejemplo, las señales tempranas, las señales intermedias, es mucho más fácil darse cuenta. Hay algunos que dan muy pocas señales antes de pasar a un llanto inmediato, ¿ya? Entonces, estas tomas también se van dando con una succión que es muy activa y que se prolonga. De repente, generalmente uno recibe comentarios como el guagua pasó al pecho prácticamente toda la noche, ¿ya? Son tomas largas de 45 minutos, 50 minutos, y ahí uno va jugando, ¿cierto? con el tiempo. Esto también es importante comentárselo a los padres porque muchas veces, por supuesto, se sienten muy agotados, ¿cierto? Pero saber que no está pasando nada malo es algo absolutamente esperanzador y tranquilizador, ¿ya? Ahora, algunos niños están tan, ¿cierto? tan activos y tan desesperados por ir al pecho que incluso les cuesta el acople. El acople que no le costó en un inicio, en las primeras 24 horas, este niño sacó por el pecho, maravilloso. Entonces, ahora a lo mejor está tan desesperado, tan frenético por ir al pecho, que nos pasa muchísimo, que está tan irritable que le cuesta acoplarse al pecho. Y eso también uno lo acompaña como profesional. Aparte de la educación, vemos distintas posiciones de lactancia, vemos cómo podemos ir mejorando esa parte, ¿ya? Pero eso se ve obviamente in situ, cuando tenemos el niño ahí en brazo, cuando ya estamos amamantando. Yannini, disculpa que te interrumpa, pero te parece si dejas de compartir un momento y vuelves a compartir nuevamente, a ver si se elimina. Ah, porque tiene todo rayado. Sí, para que no se siga viendo así tu presentación. A ver, déjame, dame un segundo. Ya, porque intenté quitarlo, pero lamentablemente no pude. ¿Quieres que deje de compartir pantalla? Claro, y vuelve ahora, ahí dejaste de compartir, ahora por favor para que compartas nuevamente. Ya, ahora ahí se ve, ya puedes retomar donde quedaste, muchas gracias. Bueno, bueno, y ahora vamos a hablar de qué prácticas nos ayudan a fomentar y hacer que este proceso se haga lo más fisiológicamente posible. ¿Ya? Una de las primeras cosas es el alojamiento conjunto. Se promueve mucho en la actualidad este alojamiento conjunto, es decir, madre, padre y recién nacido siempre juntos en su habitación. ¿Ya? Es decir, permanencia de ese niño con su madre día y noche. Y eso le permite a la madre, por supuesto, empezar a conocerlo, reconocer oportunamente los signos de hambre y responder a lo que ese niño está demandando. Entonces, estas estadías, por ejemplo, en lugares como la nursery que se conoce, deberían ser muy transitorias. La nursery, por si las personas, ¿cierto?, la gran mayoría no lo sabe, es una sala en donde uno generalmente lleva al recién nacido para, por lo menos, ¿cierto?, en el caso de la clínica San Carlos, ¿cierto?, para poder solamente realizar procedimientos que sean estrictamente necesarios, ¿ya? Por ejemplo, o en condiciones que están justificadas. La madre, por ejemplo, algo tan simple como la madre está con su recién nacido, el padre, ¿cierto?, está inscribiendo a ese niño y, por supuesto, la madre se quiere duchar, ese niño no puede quedar solo, perfecto, lo cuidamos en nursery, o ese niño se le tienen que tomar exámenes, lo dejamos, ¿cierto?, al cuidado de otro profesional en nursery, pero actualmente una de las peores prácticas es el llevar a dormir a los niños a nursery como para que la madre descanse, ¿ya? Generalmente en el día están con el recién nacido, pero también se ha visto y que hay obviamente otros lugares donde se sigue manteniendo esa práctica, alejar a los niños en la noche, llevarlos solo para el horario de la alimentación, entonces eso generalmente no ayuda, no fomenta el que la madre logre aprender cuándo debe tomarlo en brazo, cuándo debe calmarlo, cuándo debe darle pecho. Otro de las preguntas frecuentes y que también es una práctica muy importante es el pecho materno a libre demanda. Me preguntan siempre esto, ¿qué es la libre demanda? Es colocar a mi bebé al pecho cada vez que este muestre signos de hambre, eso le permite una regulación fisiológica normal, natural de la producción de leche. No voy a establecer horarios de succión, ¿cierto? Sin embargo, que es lo que les comentaba anteriormente, por un tema de seguridad para evitar que ese niño pase largas horas sin alimentarse y que la glucosa en sangre, es decir, el azúcar, la glicemia, le baje y haga una hipoglicemia, vamos a tener que ayudarlo en las horas que tenga de vida, 24 o 36, ¿cierto? 48 horas, si es que este bebé no despierta y ya han pasado tres horas, es un tiempo suficiente, prudente para poder despertarlo, ¿ya? Entonces, generalmente, ¿en qué niños ponemos este tipo de atención? Por ejemplo, los niños sombrolientos que no piden ser alimentados de manera espontánea, recuerdo y refuerzo que esto es normal, no es que esté pasando nada con ese recién nacido, sobre todo si tenemos a un pediatra que lo ha examinado, que ha hecho un examen físico en donde está todo como debe estar, o niños, por ejemplo, que se duermen muy rápidamente, de repente no les cuesta despertar, despiertan bien, pero son niños, por ejemplo, que no logran ni uno o dos minutos al pecho, ¿ya? O, por ejemplo, tienen, ¿cierto? Generalmente, estos chiquititos, tenemos que ayudarlos, tenemos que permitirles, ¿cierto? Y fomentar que la sución sea un poco más prolongada, ¿ya? Ahora, la verdad es que me adelanto antes de que salga alguna pregunta respecto a esto, porque es algo que muchos padres quieren saber, no existe teóricamente en ningún libro, van a encontrar cuánto es lo que el recién nacido debe succionar al pecho en tiempo, cuánto por reloj, ¿cierto? tiene que succionar al pecho, eso es muy variable, eso no lo puede predecir ni decir absolutamente nadie en la teoría, sin embargo, en la práctica, en la práctica, después de ver a un centenar, ¿cierto? y más de niños que son amamantados, habitualmente, durante su estadía en la maternidad, en las primeras 24, 48 horas y hasta el momento del alta, más de 20 minutos por pecho no logran succionar porque se cansan, el ir al pecho no es como tomar una mamadera, el ir al pecho es una faena mucho más compleja, los niños se cansan y hay un gasto energético, no menor, ¿ya? y esto se tiene que dar de manera coordinada, no es llegar a acoplarse al pecho y que tome solamente el pezón o que succione donde sea, ¿cierto? Por lo tanto, si bien no existe un tiempo específico, lo que uno por pecho, ¿cierto? cuánto es lo que tiene que tomar por pecho, uno sí ha visto que en la práctica los niños en esta etapa más de 20 minutos por pecho no llegan, ¿ya? Y eso es algo que uno también se lo comentan a los padres, de repente toman uno, de repente toman dos pechos y está perfecto, ¿sí? No tienen por qué tomar de ambos en la misma toma, pero eso también se va viendo con los controles posteriores, ¿cuánto pesó ese niño, ¿cierto? al momento del alta, subió de peso, bajó de peso, está estancado en ese peso y ahí uno se pone más al detalle, es decir, a ver, ¿cuánto tiempo le estás dando tú a tu bebé? Le estás dando de uno de ambos pechos y ahí vamos, ¿cierto? tratando de favorecer y de cambiar algunos puntos que permiten que ese niño logre subir de peso como corresponde o dejarlo así como están porque ese bebé está subiendo fantástico. Otra práctica también importante es restringir al mínimo necesario la suplementación. ¿Qué es lo que se entiende por suplementación? Por ejemplo, algún líquido como agua azucarada que es un suero glucosado que se les llama o fórmula a los recién nacidos pospecho generalmente una de las prácticas que cuesta sacar ¿cierto? de muchos escenarios es esto. Ahora, para que ustedes sepan su bebé cuando va cuando nace ¿cierto? tiene un peso y es absolutamente normal que ese bebé baje de peso todos los días. Todos los días ese recién nacido va a bajar de peso. Y nosotros sabemos que es normal ¿sí? Pero independientemente de eso tenemos que pesarlo porque tenemos que controlar tenemos que observar tenemos que ver no controlar no es la palabra sino que ver cuánto peso está perdiendo por día ¿ya? Entonces para saber con cuánto peso se va bajando habitualmente lo deseable es que no baje más del 10% del peso del nacimiento ¿ya? Pero la verdad es que si bajan un poquito más del 10% no es un criterio para no otorgar el alta a ese recién nacido es para citarlo en control precoz como por ejemplo clínicas de lactancia previo al control pediátrico eso es lo deseable entonces hay niños que si necesitan esta suplementación durante su estadía en porperio son niños por ejemplo que han bajado de manera excesiva y eso obviamente es un término que maneja la matrona cargo de ese recién nacido el neonatólogo pediatra que está pasando entonces hay ciertos rangos ya que son dentro del parámetro normal ojalá no más allá del 10% y a los niños que bajan mucho más del 10% hay que ver cuánto más bajan un 11 un 15 un 16 y lo otro también por ejemplo son condiciones como por ejemplo reducción mamaria la reducción mamaria es una condición que la verdad es que es bien difícil que esa madre tenga una producción adecuada es algo que generalmente cuando tenemos pacientes con reducción mamaria bilaterales obviamente habitualmente en ambas mamas son niños que generalmente terminan con fórmula y que inician el tema de la fórmula previa ya ahora en caso de ser necesario yo les quise poner esto para que ustedes sepan siempre debe ser con indicación médica o sea debe ser justificada la suplementación no porque sí porque si yo digo que le voy a dar un suero glucosado o una fórmula que son los famosos rellenos porque está bajando de peso no es justificado porque es normal que baje de peso ¿ya? y tenemos que obviamente apoyar la lactancia materna por un profesional que esté capacitado sobre todo si vemos que ese niño está requiriendo suplementación de manera precoz ¿cierto? los padres por supuesto deben autorizarlo y educamos acerca de esto como en general idealmente el suplementarlo como una medida transitoria no para llegar y quedarse hasta el fin de los tiempos de la lactancia materna de esa madre con ese niño solo como medida transitoria idealmente ¿ya? en la mayoría de los casos se da así y por supuesto un seguimiento y un control de esa madre recién nacido en clínicas de lactancia ahora para que ustedes sepan la primera línea de suplementación es la leche materna extraída cuando yo necesito suplementar y eso también es algo que hacemos mucho es ok necesito suplementar esa madre esa madre tendrá extractor entonces una vez que nos traen el extractor que armamos el extractor que vemos cómo se utiliza empezamos inmediatamente a estimular ese pecho más o menos cada 3 4 horas y podemos dar todo lo que salga como suplemento a nuestro recién nacido por lo tanto tenemos que educar a la madre en técnica de extracción de leche materna ¿ya? veamos ahora lo más técnico un poquito más al detalle ¿qué cosas tenemos que tener y estar pendiente por ejemplo cuando yo voy a amamantar hay cosas que parecen obvias como esto pero en realidad no son tan obvias ¿ya? comodidad durante el amamantamiento para la madre ¿ya? fomentamos intentamos fomentar un ambiente lo más tranquilo posible y la madre puede amamantar en donde ella guste en una silla en el sillón en una cama ¿cierto? pero siempre con su columna sobre un respaldo ¿ya? un buen apoyo y ustedes conocerán y habrán visto múltiples de veces estos cojines cojines de lactancia ¿ya? ahora ¿son necesarios los cojines de lactancia? no es una comodidad es algo cierto como del siglo XXI bastante prácticos algunos pero hay pacientes que nunca los tienen y no los necesitan ¿ya? pueden usarse cojines de la misma cama incluso de la habitación donde ustedes estén hospitalizados o en la casa también usar cojines los que quieran ahora claro en términos como de salir a otra parte por supuesto sí que ayuda ¿ya? pero estos cojines los pueden utilizar de distintas formas de distintas maneras la foto que se muestra en la zona inferior no es la única manera de utilizar un cojín se puede utilizar incluso ¿cierto? como hacia hacia un costado como semiluna para otro tipo de posiciones la comodidad durante el amamantamiento para este bebé ¿ya? y esto lo van a van a van a escucharnos decir varias veces una de las primeras causas por las cuales se duerme un recién nacido adicional a lo fisiológico a que este niño las primeras 24 horas sí está somnoliento y es normal es que a los padres ¿cierto? les causa un poquito de incomodidad o preocupación retirarle ropa porque está recién nacido porque le puede bajar su temperatura pero a medida que iban pasando estas primeras 24 horas y tenemos un niño que tiene temperaturas normales es necesario retirarle ropa ¿ya? mientras más ropa tenga ese recién nacido más calentito está más se duerme al pecho con mayor facilidad y fíjense que esto no esto no implica que al niño yo le voy a retirar ropa para que para que pase frío ese niño no va a pasar frío porque como va a estar tan cerca de su madre y su madre actúa como como una incubadora ¿ya? como la estufa una estufita traspasa calor por lo tanto esa recién nacido que yo le retire ropa si la temperatura por supuesto ambiente de la habitación es la que corresponde que habitualmente estamos entre los 22 23 grados 24 máximo no hay ningún problema en retirarle ropa a ese recién nacido de hecho nos va a ayudar a que él se active mudarlo si se requiere ¿cuándo lo mudo? antes de la muda si es que quiero despertarlo durante es decir entre un pecho y otro le di un pecho se me quedó muy dormido lo puedo mudar para llevarlo al segundo pecho más activo ¿ya? y también utilizar cojines porque también ellos van a estar apoyados y podemos hacer un montón de posiciones que les va a favorecer estar más sentado ¿ya? mire estas son las posiciones de lactancia que habitualmente se manejan ¿ya? no existe una posición de lactancia óptima en el sentido de que de repente preguntan ¿cuál es la mejor posición para amamantar? no existe una posición que sea la mejor para amamantar existen distintas posiciones que van a ser adoptadas por esa madre y por ese niño de acuerdo a la comodidad de ambos por ejemplo hay madres que les cuesta alguna posición en particular y prefieren adoptar otras como hay niños que no sé no les gusta y se ponen irritables en ciertas posiciones y la madre tiene que cambiar de posición ¿tengo que sabérmelas todas? no ¿tengo que hacerlas todas? no pero sí ayuda a saber que no solamente existe la posición típica que uno ve en todos los carteles los talleres las fotos ¿cierto? cuando lo primero que muestra una madre amamantando es la posición acunada no es la única que existe ¿ya? como ustedes pueden ver y la verdad es que yo he practicado todas las posiciones con estos pacientes con mis pacientes en clínica lactancia todas las posiciones incluso de esa posición donde está la madre recostada con el recién nacido totalmente a la inversa con la cabeza ¿cierto? con los pies arriba casi como en la zona de la almohada y la cabeza ¿cierto? enfrentando el pecho todas las posiciones se pueden utilizar absolutamente todas incluso es más les muestro las posiciones con gemelos en caso de aquellas madres que estén que estén gestando ¿cierto? embarazos múltiples gemelares triple ¿ya? existen posiciones para gemelos la más utilizada es la de canastito que es la que dice double football que es la más utilizada ¿ya? para aquellas madres no es requisito que la alimentación por ejemplo sea simultánea en el caso de tener gemelo de repente preguntan ¿es necesario alimentarlo de forma simultánea? ¿tengo que alimentarlo? no no es necesario de repente claramente es como buenísimo hacerlo así porque uno se ahorra como tiempo pero tiene mucho que ver con si esa madre se siente cómoda alimentándolos a los dos al mismo tiempo inicios de signos de hambre es decir a lo mejor hay algún gemelito uno de los gemelitos puede estar durmiendo zeta y el otro despertar un poco antes y ese niño hay que ponerlo al pecho ¿cierto? ¿qué tanta dificultad tienen los niños para acoplarse? a lo mejor hay uno de ellos que no tiene ninguna dificultad y se acopla perfecto sin embargo hay otro el segundo o el primer gemelo uno de los niños le tiene dificultad por lo tanto yo no puedo estar con los dos si sé que tengo que usar más tiempo en que el bebé que le cuesta acoplarse se acople de manera correcta ¿sí? y la actividad del recién nació al pecho hay niños que se quedan muy dormidos hay niños que son muy activos la gran mayoría la gran mayoría gemelos o no ¿ya? se quedan muy dormidos al pecho entonces hay que estar constantemente despertándolo y tener dos niños acoplados al pecho constantemente despertándolo no se hace fácil por lo tanto es una opción alimentarlo simultáneo o alimentarlo ¿cierto? de manera como diferida uno primero otro después veamos veamos cómo ofrecemos el pecho el pecho la verdad es que ofrecer el pecho es algo de lo que generalmente uno debe corregir en las clínicas de lactancia habitualmente lo que vamos a hacer es tomar el pecho en forma de C con una mano ¿cierto? formando una C de esta manera y los dedos generalmente como se ve en la primera imagen miren el dedo pulgar descansa detrás de la areola no está en la areola misma no sé si se puede ver bien en esa foto pero los dedos están por detrás de la areola formando una C el dedo pulgar queda en la zona cierto superior del pecho y los restantes hacen una forma como de puente de esta zona ¿ya? de esta manera los colocó ¿cómo se llama? sosteniendo el pecho todos los dedos no 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 algunos ¿ya? dependiendo del pecho sobre todo si es un pecho grande un pecho que pesa hay mujeres todas las mujeres tenemos distintas formas de pecho por lo tanto aquellas que tienen pecho un poco más grandes y pesados deben sostenerlo idealmente ¿ya? con los deditos de la mano los deditos restantes ¿ya? ahora me pasa mucho que y probablemente gran parte de la gente que está acá viendo esta charla de manera no sé instintiva muchas veces sostienen sostienen el pecho como con dos dedos en tijera se le llama eso con el dedo índice y con el dedo medio ahora uno no lo recomienda a menos que tengas un pecho muy pequeñito y que y que sea tremendamente como manejable ¿por qué? porque la glándula mamaria está cargadita de leche y ese pecho pesa por lo tanto no vas a poder o no vamos a poder sostener el peso de ese pecho con únicamente estos dos dedos y eso eso es como eso en tijera o en pinza generalmente logra levantar una parte del pecho y la otra parte del pecho como que cae y eso le dificulta al recién nacido acoplarse y mantener el sello hermético en el pecho entonces se sugiere que no sea de esa manera y esto sí que es tremendamente importante es una de las principales causas por las cuales se producen las famosas grietas grietas superficiales grietas profundas grietas que sandran grietas que duelen y grietas que no actualmente se está utilizando el acople asimétrico ¿ya? es decir ¿cómo yo llevo a mi guagua al pecho? ¿cómo lo acoplo? lo acoplo así nada más entonces lo que generalmente no hay que hacer lo que no hay que cierto hacer es es colocar o meter el pezón en el centro de la boca de ese recién nacido eso es lo que no hay que hacer y ustedes dirán ¿pero cómo? ¿sí? ¿perdó? si es lo que generalmente uno hace bien este acople se llama asimétrico por lo mismo cuando uno mete el pezón en el centro de la boca de los niños el niño va a tomar una cantidad de areola por arriba que es la misma cantidad de areola por abajo por eso el acople simétrico no está recomendado ¿y por qué? porque se ha visto que cuando uno mete el pezón en el centro de la boca el pezón entra entero si la areola entra sí pero en ese eje no entra mucha areola por lo tanto el pezón queda muy en la entrada de la boca y queda absolutamente cierto aplastado o con roce constante de paladar lengua y eso es lo que genera fricción y grietas entonces ¿qué es lo que hacemos? ¿cómo en el pecho materno es como si uno hiciera cierto es de abajo hacia arriba el pezón si es que yo lo hago así como ustedes ven la como la seguidilla cierto de fotos de esta diapositiva cierto el pezón apunta hacia el paladar quedando a la altura de su nariz ¿ya? el recién nacido va a hacer esto flectar la cabeza hacia el pecho y se introduce el pecho entonces no es llegar y ir directo cierto es ir de abajo hacia arriba ahora esto es tremendamente obviamente como todo lo que estoy presentando es teórico y uno lo va practicando una vez que tenga el niño es difícil de repente imaginárselo o de repente hacerlo cierto como mentalmente pero cuando uno tiene al niño es esto lo que nosotros tenemos que practicar entonces se ha visto que a través de esta cople el pezón queda tan profundo que miren ahora intenten tocarse con la lengua el punto que separa el paladar duro con el paladar blando es muy atrás es tremendamente atrás ahí queda el pezón en esta cople asimétrico nada lo toca nada lo rosa y es por lo tanto que la leche fluye y la madre no cierto no no se le generan grietas que otra cosa tengo que ver mi guagua no tiene que verse como si estuviera succionando una bombilla no tiene que verse como si estuviese tomando una mamadera boca chica labios así como fruncidos hacia adentro es una boca grande labios se vertidos hacia afuera y la lengua que no se ve en la fotografía es una lengua que se adelanta por la encía inferior hace esto y cuando hace eso logra envolver la zona de la areola que está la parte cierto inferior y hace un micromasaje y con eso la leche va fluyendo otra de las cosas que me que me preguntan mucho es o que hacen sin preguntar porque en realidad es como no sé uno lo tiene de repente tan incorporado es que dependiendo del pecho del porte del pecho y del porte de la boca cierto de mi bebé o de la cabecita de mi bebé hay niños que quedan absolutamente en contacto con el pecho así entonces uno dice ok le voy a voy a bajar un poquito la piel para que liberarle la nariz y que pueda respirar ya eso no es necesario de hecho es una de las principales causas por las cuales los niños se desacoplan ante el pecho no es necesario bajar la piel retraer la piel para dejarle libre la nariz por ejemplo en esa fotografía el pecho materno es pequeño y el recién nacido también tiene cabecita chiquita ¿sí? por lo tanto él está en íntimo contacto pero ustedes pueden ver que su nariz no toca el pecho hay niños que su nariz va a tocar completamente el pecho ¿sí? pero es un toque porque nosotros con esta posición y con ninguna lo estamos hundiendo y enterrando en el pecho eso es diferente entonces no es necesario retraer la piel porque el niño puede respirar toque o no toque su nariz con el pecho incluso si yo retraigo piel si yo bajo la piel para hacer que este bebé no sé respire según yo lo que hago es ocluir los conductos donde va pasando la leche y este niño se enoja se enfurece porque no le sale como le estaba saliendo antes de que la mami hiciera eso ¿ya? y aquí también es una de las cosas que con esta diapositiva yo incluso vuelvo un poquito más a la parte como prenatal otra de las técnicas otra de las cosas importantes es la técnica que hay distintos tipos de personas como la cantidad enorme de mujeres que hay en este mundo y la verdad es que la forma del pezón no predispone absolutamente nada respecto a la por ejemplo al éxito hay mujeres que tienen pezones formados hay mujeres que tienen pezones ubicados planos cortos gruesos me he enfrentado a un montón de ellos ¿sí? todas las mujeres somos distintas y tenemos formas distintas de nuestros pezones incluso puede ser que un pezón no sea igual que el otro en una misma mujer ¿cierto? ahora el hecho de yo tener éxito respecto a mi lactancia materna que mi bebé se acople o no no depende de la forma del pezón es decir las madres que tienen pezones cortos umbilicados o no formados ¿sí? son madres que en la gran mayoría de los casos tienen una leve dificultad pero no es absoluta ¿ya? o sea no condiciona la facilidad o dificultad que tenga este niño para acoplarse al pecho por tanto tampoco es que si yo tengo el pezón corto plano umbilicado voy a usar pezonera o sea es algo que ya casi que está afirmado no es así ¿ya? y en esto quiero ser bien enfática yo tengo pacientes cuyas madres tienen pezones cortos incluso umbilicados y que no tienen ningún problema para acoplarse ¿ya? y es por eso que cuando uno recibe cierto educación de lactancia materna durante el prenatal ¿ya? no existe nada que preparar los pezones no se preparan de ninguna manera porque no tiene ningún sentido lo único que va a entre comillas preparar el pezón es la descarga hormonal que ocurre durante el parto donde los pezones por temas hormonales tienden a vertirse un poquitito más ¿ya? pero el único que cierto el único que decide qué pasa con esos pezones si necesitamos o no pezonera extractores mamaderas etcétera es el recién nacido de hecho generalmente es es tema del recién nacido o sea hay recién nacidos que no se acoplan a pezones planos como hay otros recién nacidos que se acoplan perfecto entonces no tiene que ver con el pezón de la madre tiene que ver con la dificultad que tiene ese niño con ese pezón en particular y tengo niños que no se han acoplado nunca y la madre tiene un pezón formadísimo por lo tanto esto también es importante saberlo bien entramos cierto como un poquito más a tierra derecha y vamos a hablar de algo que preocupa mucho que es el tema del mal acople y quise ponerlo esto en rojo porque durante muchos años durante mucho tiempo incluso nosotros como profesionales de salud se nos enseñó que el proceso de acople y succión no debía doler de ninguna manera ni siquiera una mínima molestia y eso no es así durante el embarazo ustedes van a ver por supuesto que los pechos van cambiando anatómicamente van cambiando y uno tiene los pechos el pecho se agranda el diámetro de la areola también se oscurece el pezón y la areola todo eso el oscurecimiento la piel del pezón y de la areola toman un café más intenso eso es para que el recién nacido lo reconozca hay unas glándulas que rodean el pezón que son mucho más evidentes y que se van haciendo más evidentes a medida que la paciente va cursando este embarazo ya son las glándulas de Montgomery y tienen como objetivo secretar una especie como de sebo cierto de grasita que le da un olor característico al pecho de esa mujer ¿para qué? para que el niño también lo pueda reconocer entonces y además de eso una de las tantas cosas que los pechos están sensibles muy sensibles entonces cuando yo acoplo por primera vez a mi guagua es absolutamente normal tener sensibilidad incluso un leve dolor pero ¿qué es lo que marca la diferencia? es que esa sensibilidad o ese dolor no se mantenga durante toda la toma eso es fundamental si la madre está experimentando dolor durante toda la toma o una sensibilidad importante durante toda la toma hay que corregir primero evaluar y corregir y corregirse hay que corregir un mal acople ¿ya? pero para que no se queden con la sensación de que prácticamente no tienen que sentir nada eso es imposible hay un recién nacido que está al pecho y está succionando con furia con todas sus ganas ¿cierto? por lo tanto nosotros somos seres sintientes y esa zona del pezón está tremendamente irrigada ya hay muchas terminaciones nerviosas hay por lo tanto de que van a sentir van a sentir pero no está bien ¿cierto? que eso moleste o duela la succión durante toda la toma ¿qué hago si pasa eso? jamás dejen al recién nacido continuar si no pasó a los minutos un minuto dos minutos y ese dolor se mantiene deben desacoplar al niño el niño del pecho ¿cierto? hay que sacarlo del pecho y vamos a ver a ver la posición de la madre esa madre y ese recién nacido estaban cómodos le retiré ropa a mi guaguita lo mudé antes porque a lo mejor está tan dormido que empezó a cerrar su boca y empezó a tomar solamente el pezón entonces por eso también uno siempre vuelvo a insistir desvístalo no es necesario que lo dejen con puro pañal le sacan una capa de ropa ¿sí? o sea si tenía camiseta pilucho y osito le saco el osito le saco el gorrito si no lo mudé antes porque no estaba hecho y justo se empezó a hacer lo mudo para que él esté más cómoda más cómodo y además de eso también independientemente de la posición que yo use la oreja de mi guaguita el hombro y su cadera deben estar alineados siempre independiente de la posición independiente de la posición por lo tanto tengo que revisar la madre está cómoda ese recién nacido está cómodo y cómo está tomando el pecho vamos a tomarlo al niño de la nuca como imagínense una forma de C donde cada dedo queda a nivel estos dedos quedan a nivel de su orejita y este a nivel de su otra orejita de esa manera yo tengo mayor control de su cabeza no tomarlo con toda la mano cubriéndole su cabeza porque generalmente uno tiende a hacer eso pero los niños tienen este reflejo donde se tiran hacia atrás por lo tanto yo voy a querer ponerlo al pecho pero este bebé se va a hacer esta esta cierto hiperextensión como del cuello se va a tirar hacia atrás vuelvo a ofrecer el pecho en forma de C me preocupo que la boca esté grande labios hacia afuera y hacer este acople cierto asimétrico que en eso los vamos a apoyar asistir entonces vean la diferencia de las fotos un agarre o un acople incorrecto miren la boca chiquita labios hacia adentro areola se ve muchísima y un acople correcto boca grande labios divertidos se ve menos areola ahora otra cosa también hay madres que tienen pechos grandes y por supuesto areolas grandes y yo puedo tener un acople fantástico incluso si a la madre se le ve artareola porque anatómicamente a lo mejor cierto para ese recién nacido no alcanza succionando toda la areola es imposible anatómicamente entonces el concepto correcto es que tome la mayor cantidad de areola posible no toda la areola ya porque hay veces que me dice es que se me sigue viendo areola es que claro tenemos un pecho grande una areola grande y mi recién nacido anatómicamente no puede abrir más la boca la abrió y la está abriendo lo que más puede pero eso no significa que tenga que tragarse toda la areola ¿sí? eso también es importante pero el mal acople es la principal causa traumática del dolor a la mamanta y eso hay que corregirlo bien succión otra de las cosas que ustedes se van a dar cuenta los recién nacidos tienen succiones tienen dos tipos de succiones una al inicio y una más al final en la fase inicial ustedes van a ver que este bebé succiona y tiene succiones muy rápidas cortitas cierto poco profundas un dos tres cuatro cinco descansa seis siete ocho nueve descansa ¿ya? y esas succiones lo que hacen es estimular el reflejo de la salida de calostro de leche o sea que la leche se vaya moviendo y bajando por los conductos sin necesariamente que ese recién nacido le caiga la boca estas primeras succiones no son necesariamente para que el niño empiece a tragar o sea primero que le caiga la boca y después a tragar son para estimular que la leche cierto vaya bajando por los conductos entonces muchas veces que eso también les puede pasar cuando están muertos de hambre y se enojan cierto y no tienen paciencia para esperar los segundos o minutos de esta de esta succión inicial donde no sale leche o si sale sale muy poquita es donde ustedes van a ver que su bebé se tira hacia atrás se pone a llorar se pone rojito y ahí es donde nosotros tenemos cierto que calmarlo pero es por esto que pasa para que ustedes entiendan que las primeras succiones no son igual a las succiones que se dan por ejemplo a los 5 6 7 minutos son succiones totalmente distintas y esta esta succión inicial se presenta al final de la toma cuando vuelven a quedarse dormidos cuando ya están relajados cuando están saciados cierto luego de esta succión inicial vamos a una fase un poquito más avanzada y vienen y vienen las succiones largas son succiones que se notan son largas profundas donde el niño le cae leche en la boca se le forma un bolo cierto de leche y el niño empieza a tragar incluso hay algunas succiones como se llama que son audibles cierto donde el niño hace este esfuerzo de succionar y se le escucha hasta como traga es necesario que yo escuche como traga mi bebé escuche que sea audible el como traga no es necesario eso no me eso si no lo escucho tampoco significa que que no va cierto a estar alimentándose como corresponde pero ya para que ustedes sepan cierto es importante porque cuando ustedes reconocer estas cosas porque cuando ustedes lo colocan al pecho y sienten que es una succión muy tímida es una succión cierto suavecita que no llega a presionar del todo la mama y eso se mantiene durante toda la toma es que este bebé intentó despertarse logró despertarse por segundo pero fue por segundo luego le ganó el sueño y siguió durante toda la toma exactamente igual no logró llegar a esta succión que es más potente donde cierto va tragando leche ahora por desgracia obviamente no tenemos cómo saber si es que obviamente sale cierto ese comentario que también es tremendamente normal hacerlo cómo sé cuánto está tomando cómo cómo logro saber cuántos ml traga es imposible saberlo es imposible saber cuánto cuánta leche está drenando mi bebé a través de la succión no hay forma de saberlo la única forma como más objetiva que yo tengo es pesar ese bebé es pesarlo por eso que son tan importantes las clínicas de lactancia o los controles de peso precoces a las 48 horas del alta porque de repente uno tiene una sensación tremendamente distinta a la realidad mi guagua toma que te mueres me pide un montón ha tomado un montón de leche y yo lo subo a la mesa y los podres padres se caen de espalda porque ese recién nacido no ha subido entonces el tiempo que está el niño al pecho no lo dice todo no mi guagua va 8 o 10 veces en 24 horas al pecho y toma por lo menos 15 o 20 minutos de cada pecho entonces el tiempo que está el niño al pecho y la frecuencia con la cual la madre lo lleva al pecho no necesariamente va de la mano de un buen incremento de peso tiene mucho más que ver con ese recién nacido ese recién nacido logra succionar potente logra succionar con todo el power ¿cierto? o no logra hacerlo y eso pasa también con recién nacidos que son más prematuros que son más dormiloncitos recién nacidos de términos que nacen bajo peso ¿cierto? pero eso también es importante que uno lo sepa entonces generalmente las clínicas de lactancia uno tiende a resolver mucho esas dudas bien entonces aquí quise obviamente hacer como un mini resumen ¿cierto? ¿qué hacer si mi babuita se duerme al pecho o si repita al pecho que es lo primero que nos pasa ¿qué hago? por ejemplo veamos los dos escenarios si yo tengo un bebé que está entre los 0 y las 24 horas ya de vida está dentro de sus primeras 24 horas de vida y yo lo pongo al pecho ¿cuál es el riesgo obviamente que tengo que esa babuita esté somnolienta que se duerma mucho al pecho? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿retiro ropa? ¿lo mudo? ¿y lo estimulo? ¿cómo? lo siento le hago masaje ¿ya? eso generalmente ayuda de repente me preguntan por el algodoncito con agua en la cara todo lo que sirva lo que más sirva ¿ya? no hay técnicas correctas sino que es lo que a uno se le ocurre ¿cierto? habitualmente para poder despertar ese resumen que también se los vamos a enseñar claramente ¿y qué pasa si tengo un aguagua que está solo en las 24 horas y que está iniciando su succión ¿qué es lo más probable que pase? puede ser que se duerma sí pero puede ser también que esté mucho más irritable que sea lo que hablábamos hace un segundo en donde no quiere esperar que la leche baje por los conductos quiere tragar y quiere sentir que traga traga ¿cierto? por lo tanto se pone a llorar se pone irritable ¿qué es lo que hago ahí yo? ¿cómo puedo proceder? primero lo calmo ¿ya? si estaba con mucha ropa y no lo desvestía antes de hacerlo lo desvisto le saco ropa si está hecho para dejarlo cómodo lo mudo y lo vuelvo a reacoplar ¿qué pasa si hice todo eso y no me funciona? bueno segunda técnica me saco un poquito de leche cubro la ariola y el pezón con las gotas de leche materna ¿para qué? para que cuando él o ella ¿cierto? vaya al pecho y se acople siente inmediatamente el sabor de la leche materna y eso los calma inmediatamente baja su ansiedad es como que si uno los pseudo engañara ¡ay! está saliendo a borbotones la leche entonces sienten ese sabor y luego se calman y luego logran sucionar y si ya eso no funciona generalmente la madre se saca con extractor o manual qué sé yo y le damos cierta jeringuita leche materna ¿para qué? extraída para bajarle la ansiedad para que ese niño se calme y logre después ir al pecho ¿ya? y con esto ya estamos casi en la finalización de esta presentación bien cortito les quiero hablar del calostro ¿ya? el calostro es importantísimo es será desde la gestación desde el embarazo de la mujer ¿cierto? hasta el tercer quinto día posparto por lo tanto yo puedo estar en el quinto día y recién tener bajada de leche sí se caracteriza por una coloración transparente amarillenta y esto no se debe a la grasa que tenga el calostro ¿ya? se debe a que lo amarillo es el betacaroteno como en las zanahorias que le da esa coloración amarillenta generalmente y para que lo recuerden ¿cierto? esta etapa es de volumen escaso disminuido no tenemos son pocas las mujeres que tienen una etapa de calostro tremendamente abundante si puedo si puedo usar el extractor en la etapa de calostro por supuesto lo puedes usar desde desde los desde la primera hora de vida de tu agüita ¿sí? el extractor se puede usar siempre pero si se caracteriza por ser y es por eso que los niños piden harto quedan con hambre o sea quedan como la verdad es que quedan satisfechos porque su estómago es pequeñito pero la leche materna se digiere muy rápido del estómago calostro o leche ya se digiere muy rápido hora y media ya no hay nada en el estómago por lo tanto es tremendamente normal que en etapa de calostro pidan frecuente y sea mucho más exacerbado que cuando ya bajó la leche y acá quiero un punto importante el calostro no es agua ¿ya? el calostro es un fluido vivo ¿cierto? se le llama un fluido ¿cierto? es la primero es la primera leche de este recién nacido y es un fluido vivo y cambiante ¿ya? tiene un porcentaje de lactosa si lo tiene si tiene grasa pero menor cantidad que cuando ocurre bajada de leche o que esta leche que va a bajar al quinto día desde el quinto día en adelante ¿ya? y tiene un porcentaje bajo de algunas vitaminas pero es tremendamente importante porque es todo lo que es la parte inmunológica de ese recién nacido ¿ya? es como una vacuna por vía oral por eso se le llama que es la primera barrera inmunológica del recién nacido el calostro va a llegar al estómago va a llegar al intestino y va a colonizar ese intestino ¿ya? y lo va a través de esa colonización con bacterias ¿cierto? que son buenas para nuestro intestino va a hacer ¿cierto? que su barrera inmunológica y su barrera intestinal esté fuerte por lo tanto es importantísimo ¿ya? y recordarles que los recién nacidos bajan de peso que generalmente están con nosotros en la maternidad durante toda la etapa de calostro y generalmente les baja la leche estando en la casa por lo tanto es normal que bajen de peso vamos controlando ese peso diariamente los vamos pesando habitualmente como les dije menor al 10% del peso de nacimiento es lo que baja pero pudiesen bajar más ¿ya? leche de transición y leche madura desde el tercer quinto día de vida hasta los 15 días posparto tenemos esta leche de transición cuando ustedes me dicen quiero saber si me bajó la leche esta leche es de transición no porque esto no significa que no alimente nutricionalmente es excelente y permite el incremento de peso diario de los recién nacidos pero es una leche que va a ir cambiando que va a ir cierto poniéndose mucho más óptima hasta llegar a una leche madura que es sobre los 15 días por cuarto ¿ya? en ambos casos son de color blanquecino ¿ya? y la leche de transición obviamente tiene mayor porcentaje de lactose y grasa que el calostro por eso los vas haciendo más ¿ya? y la madre se supone que debe ir aumentando su producción diaria no no existe esa cosa de yo tengo que en tal día producir tanto es algo estimado esperable podemos hablar de eso como en las preguntas pero es muy variable la producción en una mujer y otra ¿ya? y sí bajada de leche ¿ya? que esto es lo que generalmente preocupa ¿qué es la bajada de leche? es la transformación del calostro a leche materna ¿cierto? a leche de transición con un notorio aumento de la producción láctea ¿cierto? y un edema en grado variable y acá quiero ser quiero explicarme ¿cierto? como más en detalle hay mujeres que son sintomáticas en la bajada de leche es decir pechos grandes congestivos escalofríos ¿cierto? subfebriles ¿cierto? les pasa como de todo en la bajada de leche es muy sintomatológica tienen muchos síntomas se sienten muy incómodas como hay mujeres que no sienten absolutamente nada y el sentir o no 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 tiene que ver con que baje o no la leche materna toda mujer va a presentar bajada de leche toda mujer incluso si el recién nacido no succiona ¿ya? y es así porque la bajada de leche tiene más que ver con un tema hormonal más que con la succión del recién nacido la producción posterior a esa bajada de leche tiene que ver con la succión de ese niño por eso que nosotros somos tan majaderos en decir que tome frecuente que no pase más de tres horas porque eso va a impactar en la producción posterior a la bajada de leche pero no la bajada de leche la leche va a bajar sí o sí siempre ahora hay madres que como les decía tienen pechos grandes congestivos aumenta el calor local entonces me dicen me puse extractor y no entiendo por qué no sale si yo estoy con bajada de leche no sale nada claro porque ese pecho grande y congestivo no es solamente porque el calostro se transformó en leche materna sino que porque hay agua que es el edema agua que rodea el tejido mamario y el agua o edema como se le llama en salud ¿cierto? no lo saca ni el niño con la succión ni lo saca un extractor a través ¿cierto? de este proceso eléctrico de succionar ¿ya? el edema se va solito el edema es algo que tenemos que dejar que pase por eso es que cuando uno está con bajada de leche muchas veces no le funciona el tema del extractor no porque no tenga leche sino que porque también hay harto edema que está obviamente comprimiendo esa mama y que está ocluyendo algunos como conducto ¿ya? y eso va a pasar solo uno que puede hacer aplicarse frío ocurre entre el tercer y quinto día de vida y los síntomas estos son los pechos aumentados de tamaño calor local áreas tensas o congestivas mucho más sensible los pechos se sienten incómodas les pasa a algunas mujeres y en grado muy variable pero no es requisito sentirse así para tener una buena producción de leche o para que baje la leche y para terminar quise hacer un resumen de los puntos importantes ¿qué cosas tenemos que recordar? alojamiento conjunto 24-7 estar con mi recién nacido no permitir que se lo lleven a nursery o a Tajaria porque la verdad es que eso dificulta mucho que los padres aprendan a entender ya observar los signos de hambre de una guaguita a poder ofrecerle las veces que ese bebé necesite a poder cumplir con la libre demanda inicio oportuno del proceso de lactancia es decir que ojalá mi guagua tenga contacto con el pecho materno que lo pueda succionar antes de su primera hora de vida y las madres por ejemplo con recién nacidos hospitalizados en neonatología de repente pasa que hay niños que quedan hospitalizados en neonatología porque por un dicho respiratorio les cuesta respirar esa madre debe iniciar dentro idealmente de la primera hora posterior al parto todo el trabajo con el extractor pecho materno libre de manda no fijar horario estar atento a los signos de hambre saber que el llanto es un signo tardío de hambre que ese recién nació tuvo hambre hartos minutos antes despertar al niño aunque no muestre signos de hambre no dejar que pasen más de tres horas sin alimentar porque el mínimo de tomas son ocho en veinticuatro horas si uno divide las veinticuatro horas cierto y va alimentándolo cada tres horas son ocho veces y eso es lo mínimo que tendría que tomar un recién nacido el pecho ocho veces en veinticuatro horas y eso es despertarlo cada tres si es que no despierta pero si mi bebé despierta antes bienvenido sea retiro la ropa previo al amamantamiento para poder hacer lo que se despierte lo mudo durante posterior o antes de la toma evaluar lo que yo necesite si yo tengo un recién nacido que no despierta con nada lo mudo antes de la de la toma si se durmió entre un pecho y otro lo mudo entre medio antes de darle el segundo pecho ya y o posterior como ya si está muy hambriento no lo voy a retardar en que tome pecho por mudar utilizar posiciones más sentadas quizás hay distintas posiciones ya las vimos pueden utilizar la que ustedes quieran pero si tienen un recién nacido que no responde mucho a los signos de hambre como se llama la verdad que no muestra mucho signo de hambre que se queda muy dormido alimenten los más sentados posición de canastito que eso también es algo para enseñárselo en vivo y en directo la técnica del acople óptimo estimular al recién nacido el pecho si no succiona y los insumos de lactancia extractores de leche sonda al dedo sonda al pecho es algo que vamos a ir viendo en la medida en que se necesite si ya tienen extractores de leche siempre es bienvenido y que lo lleven a la clínica puede ser que lo utilicemos puede ser que no lo tengamos que utilizar así que en respecto a eso no existen indicaciones como estándar eso espero que haya sido de su agrado la clínica no existen lo que hace solamente